No pude enfrenar, ya no pude enfrenar, ya salto un loco Claro, yo en plan no tengo móvil, no tengo nada, acabo de saltar el coche ¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo Por fin hemos vuelto con Mr. Bank Primer rally después de todo lo que pasó Y en este rally, nada puede mal ir, sal Aunque todo salga mal, nosotros luchamos hasta el final Que mi copiloto saltó en marcha del coche Ya lo veréis en el vídeo Pero el rally fue súper guapo, un tramo súper chulo Muy parecido a los tramos de Grecia Mucha velocidad, con previsión de lluvia Primer rally del campeonato de Cataluña de Tierra de este año Y además estuvimos jugándonos los puestos del podio Bueno, mejor que no haga spoilers Después de ver el vídeo déjame en comentarios qué opináis de lo que ha pasado Ya que os esperáis que os quedéis ahí Y nada chicos, no os dais la caña porque este vídeo es una brutalidad Dentro vídeo Buenos días chicos, hoy vamos al Rally Cervera Hoy el rally va a ser bastante chungo porque hay previsión de lluvia Puede ser muy complicado esto Pero también puede ser muy guapo Nada chicos, vamos a darle gas Let's go Hoy chicos va a ser un día bastante duro porque llevamos 6 meses sin correr Y estamos bastante nerviosos porque al final La última vez que corrimos se rompió el motor Gastamos una burra de dinero Y hoy toca ir tranquilos por decir algo O sea, saldremos bien, saldremos corriendo Tenemos la gas, pero con cabeza Ahora sí chicos, ya estamos aquí Muy guapa la samarreta, eh Ya veis que esto es un caos Pero así funcionan los rallies Ahora vamos a hacer verificaciones administrativas Y ellos vayan a técnicas Es decir, a revisar que el coche esté correcto para correr ¿Cuándo, señores? ¿Cómo estás? Además de reencontrarnos con todos los colegas Aquí lo que se hace es verificar que estés federado Que tu licencia esté al día Y que sobre todo el coche esté al día Que seas seguro para correr En las carreras podemos ir flat out No hay ningún límite de velocidad Así que el coche tiene que ser seguro por si te estampas Pues que no te mates Básicamente comproban que estén las barras al día Que los buckets no estén caducados Que los extintores funcionen Muchísimas cosas para que realmente estemos seguros dentro del tramo Estas carreras cumplen con el reglamento FIA Así que lo que buscan es que cumplamos con ese reglamento Pues chicos, tenemos todo listo Tenemos aquí el GPS, que nos controlan por GPS Para que no nos vayamos a tomar por culo Y aquí también los dorsales Libro de ruta Y los papeleos ¡Buenos señores! ¡Máquina! ¡Tiene un saludo a tu compañera! ¡Hostia! ¡Qué grande, tío! ¿Él es su primer rally con este cachorro en tierra? En tierra, sí O sea, dale gas, tío Nos ponemos a todos, tío Lo que es foggy, lo que se pueda Lo que recordáis es que me enseñó su garaje Que era espectacular Tenéis el vídeo por aquí arriba, probablemente Vale, ahora sí que empieza todo ¡Buenos días! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Tienes el coche el primero Al fondo de todo, el primero ¡Perfecto! ¡Let's go! Mira cómo va la Navara Mira qué brutal ¡Dios! Llegamos ¡Vamos! Es que es lamentable, tío O sea, llegamos Y empezamos a hacer fotos en nuestro coche Como si fuera ¡Wow! 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 ¡Flipa! ¿Sabes? Porque es nuestro puto cote de mí ¡Me cago en la barra! Pero algo nuevo Está nuevo Está totalmente nuevo ¡Mira, mira! ¡Buen día! ¿Cómo va a ser? Pues chicos, aquí tenemos los dorsales Y todo esto es para hacer las verificaciones técnicas ¿Vo a la vez? ¡Wow! ¡Stick me lo baja, eh! Tengo que decir que el coche Con rudas nubas se ve espectacular Pero bueno Era nuestro momento de ir a hacer las notas ¡Exacto! Estamos al inicio del primer tramo Pero aún no podemos entrar Hasta las nubas tenemos permiso para entrar ¿Veis? Estamos todos aquí esperando Con los coches de reconocimientos Y así veremos cómo va todo Mira, ¿es? Con esto nos guiamos Para poder hacer las notas Y ahora justo, mira Es justo aquí empieza el primer tramo Aquí tenemos, a ver La página anterior Esto es el final Aquí Ahora mismo estamos justo aquí Mira, fijaos, ¿ves? Está esta casita, tal, tal Y estamos en este punto Pues aquí estará el control horario Y ahí estará la salida Que es más o menos por ahí Bueno, para que lo entendáis A nosotros nos dan Esto que es el roadbook Esto nos indica por dónde tenemos que ir Mira, veis Justamente estábamos en este punto Y tenemos que ir siguiendo las indicaciones Para ir por el tramo Lo que hacemos nosotros es Ir con el coche Mirando cómo son los tramos Y yo le digo a mi copiloto Pues mira Esto es una derecha 6 25 metros Una izquierda 4 Por una derecha 3 Lo que sea, bla, bla, bla Y así se hacen las notas Entonces cada piloto y copiloto Pueden tener notas totalmente distintas Además la idea es que no puedas probar el tramo Antes del rally Es decir Solo se puede hacer una pasada por el tramo No te lo puedes aprender de memoria Y tampoco lo puedes practicar Pues chicos Todo esto es un coche de notas Es decir Esto es para ir a hacer las notas Nos damos con el C3 ¡Pum! Muy bonito Pues venga chicos Que ya estamos Quedan un par de minutos ¿Veis? Sony 58 hasta las 9 No podemos entrar a tramo Estamos todos aquí Esperando como perros ahí Como ¡Venga, venga! Hay un poco de tráfico en las notas Justo aquí hay Como una escuadra izquierda A una derecha Que es guapísimo Mira Escuadra izquierda por escuadra derecha Está bastante chula La verdad Izquierda 6 Cruce río Pues chicos Tenemos las ratas hechas Que la va a probar Toda la lebreta Tenemos que estar muy guapos ¡Guapa! Voy a vestirme ya Que si no Hay mucha piedra Es un tramo muy rápido Y bastante loco La verdad Todo esto es la ropa Que tenemos que ponernos Ropa inífuga Para no quemarnos En el caso de incendio Que pudiéramos estar Mucho tiempo debajo del fuego Eso es como una ropa de algodón De color blanco Y parece un pijama Bueno, pues lo primero es Ir a la asistencia Ir a ver el coche Que esté todo bien Que haya pasado las verificaciones ¿Qué te ha parecido el tramo? Un poco largo, ¿no? A ver, los tramos eran un poco largos Pero bueno Este bus es el coche cero Aquí pistola Al gat ¿Vale? Vale, a este Tengo que fijar en abrir La cachopor No sabía que estaba tan chungo Y ya está Vale No, no hay problema No es de pincha No, no, no voy pincha Estamos trancadís Pero bueno Y bueno Había llegado el momento ¡Por fin! Tras seis meses Sin correr ningún rally Volvíamos a los tramos Con Mr. Bank Estaba súper nervioso De que todo saliera bien De no estampar el coche En el primer tramo Cuando estás en la salida Tienes el duelo mental De quiero ir a tope Pero no pudo arriesgar demasiado Además el tramo Estaba lleno de piedras Que nos podían pinchar una rueda Así que había que ir con cabeza Pues chicos Estamos ya al final del enlace Estamos ya a la cola Para entrar al tramo Va a ser una locura Ya estoy de los nervios Tengo Clara por aquí Clara, you ready? Yes Hola Cinco Cuatro Tres Dos Un Ya Cincuenta Venta Esmeralda Ya Dej motos Derecha tres 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 25 Izquierda cuatro Vale, ven, ven Izquierda cuatro Cincuenta Derecha seis Dos Tres Izquierda tres Max Cincuenta Y ojos para la derecha 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 Cinco Volve, volve Vale Derecha cinco includes ¡Vamos! ¡Izquierda, 6, 50, 3, 1, 2, 3! ¡No, no, no! ¡En serio! ¡Salto, salto! ¡Salto, salto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Triple caucho! ¡Vale! ¡Río Valen! ¡Izquierda 6, derecha 5! ¡Guau! ¡Izquierda 6, derecha 5! ¡Izquierda 6, 50, derecha 3! 25! ¡Izquierda 5 y meta! ¡Venga, va! Joder, que ve El coche va fatal Ya Va fatal Va como al puto cool, eh Va como al puto cool Sí, va fatal Sí, y no para pararse A total rato un talla Para puta electrónica Total rato No, no tira, no tira Ahí, eso, ahí, ¿no? Ay, no para Bueno, chavales, volvamos ¡Volvamos! Pues bueno, chicos La verdad es que Como podéis ver en las declaraciones Del final del tramo El coche no tiraba Tras romper el motor Dijimos Vamos a poner una electrónica Muy conservadora Para que el motor No se vuelva a romper Cuando se calentase el motor No sé a cuántos grados Eso no tengo ni idea De cuánto está puesto El coche me corta A 5.000 revoluciones ¿Y qué me pasó? Medio tramo Fui a 5.000 revoluciones 50, izquierda, 6 Bien Derecha, 5 50 Ojo, vale Mantener derecha Ojo, vale Mantener Teníamos un coche Muy pesado Muy potente Pero que no daba potencia Estaba muy contento De haber vuelto A las carreras Pero el coche No me respondía Y aún nos quedaba Un tramo aún más largo En el que el coche Nos iba a volver a hacer lo mismo Está muy bien que el coche Me corte por temperatura Pero es que lo que hacía Era absurdo Era ridículo El coche no corría nada Tengo un Subaru pata negra Que no corre Al final del vídeo Os explicaré bien Lo que voy a hacer Porque esto no puede ser Y a ver Para que lo entendáis El año pasado El coche iba fenomenal Pero ahora no corre Y una cosa muy importante Si vamos lentos Quiero que sea porque soy un paquete No porque el coche No me responda Pero tranquilos Que ya estoy en ello Porque esto Me pone muy furioso Se va Pues chicos ¿Qué tal el tramo? Aquí está el escritor ¿Qué tal señor? Chao chicos El tramo ha completado Un poco así Así El coche me he cortado Por inyección Por calentamiento Y tal Más o menos bien O sea Contento Muy contento De volver Otra vez Muy contento De volver Muy contento Muy bien Muy bien Derecha 3 25 ojo Y izquierda Muy bien Izquierda 4 Derecha 3 25 ojo bache Vamos a cortar Ojo bache Vale Derecha 4 25 y izquierda Derecha en stop Asalto Asalto Izquierda 4 Por derecha 5 5 barro Ojo izquierda 4 por puente Izquierda 6 Ojo 25 Izquierda Por horquilla Derecha No cortar Cierra Izquierda 2 25 Derecha 5 Izquierda 2 Izquierda 2 Vale Ceno Por horquilla izquierda En tierra 100 vistos Por horquilla izquierda Entramos en tierra 50 derechas 6 Venga 50 derechas 6 100 vistos Vale Vaya Al lado Izquierda 6 Izquierda 6 100 hasta el caso al final 50 frenar Izquierda 3 Y 100 Uff Poder que na calo tu Guau Maté ya Vamos a comprar Vale chicos Primer loop completado Un poco complicado La verdad Porque Pusimos la electrónica Muy 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 Como lo diría Restringida Y la verdad que me corta Muchas veces Me corta demasiado Hace un calor horrible Y la verdad es que es Pobre coche Está sufriendo muchísimo Bueno Vamos a seguir El coche y nosotros Bueno nosotros Yo estoy O sea ahora mismo Hemos hecho dos tramos Y estoy mega calorado O sea nunca me quito el mono Y me estoy quitando el mono Y todo Porque me estoy achicharrando Control horario Loop 1 Completado Volte gratia Wey Nosotros Ve que bonito nuestro coche Mira que bonito el 45 de Uriols Que bonito Que bonito Pero subimos la más ¿Clara? Subimos la más ¿verdad? Si Bastante bien Volviendo a coger feeling El problema es que Con el calor el coche Me está cortando Por centralita Pusimos Que la centralita me cortara Si hacía mucho calor en el motor Y entonces Me queda 5000 revoluciones Y el coche tira Pero no tanto como podría tirar Y hay momentos que claro Es como Me cago en Pero tira Calla Y es que no Que no me deja Y de pronto Se le va la pinza Y empieza a correr como un loco No entiendo nada Eso no tiene sentido Aún nos falta un poco Compenetrar un poquito Que estamos ahí un poco Pero el siguiente loop Lo haremos bien Es que no me escucha Y bueno chicos Aunque las cosas fueran mal Siempre hay que buscar El lado positivo Y yo estaba súper contento De estar volviendo a correr Pero al llegar a la asistencia Vimos otro problema Algunos ya lo habréis visto Pero las caídas del coche Estaban como si fuéramos A correr en circuitos Y no No estaba hecho así adrede A ver ¿Por qué pasaba esto? Lo descubrimos antes del rally Y no pudimos arreglarlo Resulta que las suspensiones Estaban montadas Sin los tornillos De las caídas Así que cualquier golpe O cualquier fricción Las hacía mover No tiene ningún sentido No me gusta esto Da igual En cada asistencia Las íbamos a colocar correctamente Y a seguir a fondo Aunque lo tuviera todo en contra Nada iba a hacerme No disfrutar de este día En este momento Habíamos completado ya Los dos primeros tramos Es decir El primer loop Este era el mapa A ver Estos eran los tramos A ver si se ve bien El primer loop El segundo loop Y el tercer loop Normalmente en la asistencia Solo teníamos 20 minutos Así que era Comer algo Recolocar las suspensiones Y salir cagando leches Y salir cagando leches Y salir cagando leches Y salir cagando leches Vale 25 derecha 3 Tomas a fluer Vistos Asfalto Rasante 50 Escualdra izquierda Por escualdra derecha Escualdra izquierda Por escualdra izquierda Perdón Por escualdra derecha Escualdra derecha Escualdra derecha Vale 50 Izquierda 5 Por derecha 6 50 50 Ojo bache Izquierda 1 No cortar Vale Ojo bache Izquierda 1 No cortar Izquierda 1 No cortar No cortar 50 Bache Horquilla derecha Se abre 50 Bache Horquilla derecha Se abre Vale Horquilla derecha Se abre Izquierda 2 Muy roto No interior Izquierda 2 Muy roto No interior Salto Izquierda 2 Muy roto No interior Salto 25 Derecha 3 Vale Derecha 3 50 Derecha 5 Vale Izquierda 2 Izquierda 2 50 Vistos Oh Izquierda 2 Izquierda 2 Aquí 50 Izquierda 6 Vale Izquierda 25 Ojo bache Derecha Se cierra Vale Izquierda 6 Barro Izquierda 6 Barro Venga Va Volve El río Cruce el río Con Bader Ojo Caution 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 Izquierda 6 Vale Izquierda 6 Derecha 5 1 5 Derecha 2 Por puente Sí 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 Vale Molmillo 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 Sorkaplow Pues chicos Se ha puesto a llover Está interesante el tema Pero hay que ir con un poco De masa calma Lo bueno es que el coche No está sufriendo Eso es bueno Eso es lo más importante Vamos a por el segundo tramo Del primer loop Del segundo loop Let's go Vale chicos O sea estamos viendo algo raro ahí O sea Uriol está dando la vuelta No sé por qué Está dando la vuelta No sé qué está pasando O sea podrían cancelar el tramo Ahora yo creo Putsé Uriol no volcora No no están fent los voltators Te deus Se me cago en la p*** Joder tío Tan mala suerte Me tení Cullón Ahora que el coche va bien Ahora no hay que cancelar el tramo No te jove ¿Qué pasa? Tramo de la vuelta No hay ambulancia Mientras nuestro equipazo Volví a colocar las suspensiones Donde tocaba Aún seguíamos con el problema ese De que se movían las inclinaciones Pude aprovechar a saludar A todos los suscriptores Que vinieron a vernos Incluso un suscriptor Me regaló este Mr. Bank Hecho por él Fijaos qué guapo tío Vola un montonazo ¿Qué importa de aquí? Hola, 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 hola Es Mr. Bank Qué guapo tío Hola Es súper guay eh Súper chulo tío Hola En serio me encanta Que vengáis a vernos a los rallies Y es una gozada Poder enseñaros el coche A veces cuando estamos corriendo Pues evidentemente Estamos en una competición Y no puede ser según qué Pero cuando estamos más tranquilos Siempre puedo enseñaros el coche Tranquilamente Y enseñaros todo lo que queráis Nada chicos Último loop Dos tramos Y final del rally Ahora se vienen los problemas Donde nada puede mal ir sal Último loop Quedan dos tramos Para acabar el rally Y ahora está saliendo el sol Espero que no haga mucho color Porque si no vamos a pillar un montón Pero Vamos a leer a punto Let's fucking go Ahora probablemente esté embarrado A ver que bajar un pelín al ritmo 5 4 3 2 1 Ya 50 Izquierda 3 25 Rasa ante 50 Escuadra izquierda Escuadra izquierda Por escuadra derecha Vale Izquierda 2 Muy roto En el interior Salto 25 Derecha 3 50 vistos Izquierda 2 Izquierda 2 50 vistos Izquierda 6 Se cierra en 4 Ojo 25 Salto Derecha 6 25 Izquierda 5 50 Derecha 6 Vale En barro Cuidado el barro Vale Izquierda 6 En barro En barro Bien rasante Con patina Ven Rasa ante derecha 6 Genísimo Si 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 Vale Rasa ante derecha 6 Izquierda 6 50 Y derecho 3 15 Izquierda 5 Y meta Pues chicos Último tramo Este auto está bastante embarrado Fijaos el coche como está El tramo está muy impracticable Pero ha molado muchísimo Ahora Último tramo Y vamos a darlo Todo Venga va No 25 Derecha 3 Salto 25 Y ojo Aquí izquierda ¿Ves? No Ves Derecha 4 Bien Derecha 4 Y en este momento Guillem Cerna Sintió el verdadero terror Íbamos súper fuertes Súper confiados Y de pronto Pulso el embrague Y no está Por una vez no puede salir algo mal No sé qué carajos pasó Pero el pedal del embrague Se me quedó como Abajo En mi cabeza pasaron mil cosas He roto el embrague Me he quedado sin bomba Del pedal Y dije a ver Quedan 14 o 15 kilómetros de tramo Es que además era el tramo más largo Y más rápido Y iba en segunda Y dije a ver Tengo una caja a Kravos Que en teoría puedo cambiar Sin embrague Pero es que no sé por qué No me acabo de atrever a hacerlo Ya que todo el mundo me dice cosas distintas Ya suelto un poco de gas Y entonces cambie la marcha Hay gente que me dice Que tengo que revolucionarlo A no sé cuántas revoluciones Hay gente que me dice Que puedo cambiar A lo loco Creo que tienes razón Están lorias Estoy en segunda Podría cambiar Pero prefiero no arriesgarme Quedan 15 kilómetros de tramo Que diría Colin McRae Ante la duda Flatout Hice el tramo entero En segunda A ver relativamente Había partes Que las podíamos hacer Más o menos rápido Pero claro Las partes rápidas Que eran rectas Enormes Íbamos pisando huevos Ir en segunda Es muy fácil Al final es ir dando gas Y ya está Gas freno Y punto Pero mentalmente estaba pensando ¿Qué pasará Cuando lleguemos Al final del tramo? No sé No podemos frenar No podemos frenar Dona-li Dona-li Que no podemos frenar Que no podemos frenar No frenes No frenes No frenes No podemos frenar No podemos frenar No podemos No podemos No podemos No podemos No podemos Va rápido No frenes Ya salto Lo joder Salta 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 Y estábamos A nada de llegar Al final del rally Porque el rally No se acaba Al final del tramo El rally se acaba En el parque cerrado Así que si quieres Acabar el rally Tienes que llegar A parque cerrado Aunque hayas completado El tramo Si no llegas A parque cerrado Voy a hacerme un café Y os explico bien todo Porque Celita Antes de explicar nada Quiero que sepáis Que podéis dejar en comentarios Todas vuestras opiniones Que podría haber hecho mejor Que no podría haber hecho Al final es un momento De mucho estrés Y hay que tomar decisiones Entonces Haces lo primero que puedes hacer O lo que crees Que es mejor en ese momento Si tienes tiempo De pararte y pensar Pues quizás habría hecho Mil otras cosas Empecemos donde lo he dejado Con Clara A punto de saltar del coche No No frenes Ya salto Lo joder Yo no podía pararme Jamás me había quedado Sin embrague Con el coche en marcha Había quedado sin embrague Y el coche se había muerto Pero en este caso dije Uuas que no pudo pararme Si me paro ¿Qué hago? No arrancará el coche Entonces a Clara Se le ocurrió la gran idea De saltar en marcha Con el coche Y me da muchísima rabia No haberlo grabado Porque es que La imagen mía Conduciendo Reduciendo la velocidad Y Clara abriendo la puerta Y saltando en marcha Fue espectacular Y claro No solo que saltar en marcha Que es que además El coche va con barras antivuelco Con los nuevos baquets Que son súper envolventes Y que a la gente Le cuesta un montón salir Y Clara lo hizo Yo fabrico Mis propias opciones Me dejé llevar Por el momento Tú al final del tramo Tienes que entregar El carnet de ruta Ahí te apuntan Pues el tiempo Al que has llegado Y es como un checkpoint Por decir algo Solo quedaba el enlace Que solo era pues Ir hasta el parque cerrado Por suerte estaba bastante cerca Y Clara me dijo No frenes Hasta que llegues Al parque cerrado Porque si frenaba Pues no podía seguir Estaban todos los coches Ahí parados Y la gente Se quedó flipando Yo me imagino La imagen De todo el resto De pilotos ahí Diciendo ¿Qué hacen estos imbéciles Aquí saltando del coche En marcha? Hueco Sale volando Y se enchoca En el aire La cuestión es que Clara me dijo No te pares Bajo ningún concepto Así que seguí Y claro Yo iba mirando El retrovisor Va vendrá Clara No vendrá No vendrá Tal tal Y al cabo de momento Me adelanta Un coche Con Clara dentro ¿Qué me estás container? ¿Qué qué? Y cara Tira tira Hasta el final Y yo me quedé como ¿Qué cojones está pasando? Yo no entendía nada Yo seguí 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 Y conseguí llegar Al parque cerrado Al parque cerrado Por suerte Se permite el adelantamiento Significa que cuando llegas Puedes entrar No tienes que pararte A tu hora exacta De normal en los rallies Hay controles horarios Y tienes que entrar A la hora que te toca La cuestión es que Claro Llegamos ahí Clara corriendo Como una loca Yo con el coche Que no podía entrar Que era como Mierda 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 Que la lío muchísimo Gritando por la ventana Que no puedo fregar No puedo fregar Me dicen Pasa 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 Clara venía detrás Dio el papel y tal Y ya está Salvados por la campana Claro a ver Perdimos un montón de posiciones Estábamos luchando por el podio Y aquí perdimos Y nos fuimos a la octava posición Fue una putada muy grande Porque contando incluso Lo que pasó con el coche Que no funcionaba Que no corría ni nada Y todo Podríamos haber llegado A hacer terceros Pero Claro el último tramo Realmente fuimos muy lentos No sé como lo he hecho Pero hemos llegado Al parque de asistencia Hola parco Que no el bug para No el bug Señor de la parco Pero claro Espera que no he acabado Llego a parque cerrado Y claro Como parco al coche Que me están diciendo Que el parque marcha atrás Y yo que no tengo No tengo un prague Me puse a dar vueltas Como en el parque cerrado Hice como 6 o 7 vueltas ¿Por qué GoPro? ¿Por qué te acabaste la batería? ¿Por qué? Al final pues conseguí Más o menos encarar el coche Puse neutral Y lo paré Entonces ya pues Lo empujamos Y me lo aparcaron En el parque cerrado Hemos roto algo Pero hemos llegado al final Joder O sea Yo le he venido corriendo Desde el tramo hasta aquí Y claro Yo en plan No tengo móvil No tengo nada Acabo de saltar el coche Ha sido peor que la historia Esa de que dejar Un copi tirado en el Dakar Pues más o menos Ha sido igual Nada de adelantar Aquí ya me en plan Para decirle que estoy viva Y que siga Que no pare Me cago en la mar Me cago en la mar El último tramo Una mierda Como una casa Porque hemos hecho O sea Íbamos en segunda Todo el tramo Todo el tramo Tengo que deciros que Pese a la adversidad Puedo decir que Nunca nos rendimos Y de eso estoy muy orgulloso Que da igual Lo que pase Siempre aguantamos Para mí eso es lo más importante Jamás pararte Jamás dejar de hacer las cosas Y siempre luchar hasta el final Al menos llegamos al final Dejadme en comentarios Vuestra opinión Chicos ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué habíais hecho vosotros En ese caso? Y así leo vuestra opinión Porque me parece muy interesante Y aquí está por ahí Suscribete ahí ¡Pling! ¿Estáis muy grandes? De nada Muchas gracias Dios ¿No estabas convencido Que yo arribaría o no? Anguillem He perdut l'embrane Yo no Cancela que he perdut El control horario Surto por la finestra En plan Teniu el paper No pueden parar No pueden parar Que grande, tío Coche fascículos, ¿no? Que guapo, tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hola Muy grande, tío ¡Aaah! ¿Qué ha saltat en marcha, tú, Adil? Ha saltat en marcha Hay que correr Hay que correr Aquí un copiloto Que justo acaba de empezar Mira, ha ganado Primer copiloto Iniciación ¡Qué grande! Podéis ver que la reacción De todos los pilotos Fue bastante risa Y me hacía gracia incluirla Por eso Porque es que No es normal Que tu copiloto salte en marcha Y nada, chicos Respecto al tema del coche Pues vamos a dejarlo tal Como estaba al inicio Cuando empezamos a correr Con el Subaru Entonces sí que corría Ahora no corre Mr. Bank ha vuelto Pero descafeinado Así que vamos a hacerlo Con cafeína ¿Qué? ¿Qué frase tan absurda, tío? ¿Qué cojo se está pidiendo? En fin, chicos Hasta aquí el vídeo Nos vemos en el próximo vídeo